Música 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 Superhéroes Superhéroes Ruge Ya Como hay pata del fitness Aquí esta Steve Goma Y aquí esta ¿Quién eres tú? Ruge Ruge Y yo soy Marshall De la patrulla canina Yo soy Marshall de la patrulla canina Y yo soy Spider Bueno, como hay pasar el fin de mucho juego Nosotros sin parar Agujetas de jugar y de reino Agujetas agujetas Vamos a proponer varios retos del mismo fotógrafo Varias ideas Y vosotros, dependiendo de las posibilidades que tengáis Pues elegir una u otra El trabajo que vamos a ver de referencia para el reto que os proponemos hoy Es el trabajo de un fotógrafo alemán llamado Jan von Holleben Este es un fotógrafo que nos recomendó nuestro profesor de fotocreatividad para peques Antonio Cánovas Y es un fotógrafo increíble Increíble las cosas que propone Porque lo más bonito de todo esto Es que convierte todas las fotografías en un auténtico juego Y aparte el valor didáctico que tiene de acercar la fotografía Y sobre todo la cámara de fotos a los más pequeños Y como puede convertir cualquier situación en un juego Porque cuando queremos enseñar algo a los más pequeños Pues tenemos que partir del juego Si no va a ser muy difícil para nosotros Si queremos enseñarles algo, ¿no? Bueno, pues el reto de hoy Lo que queremos es que dejéis volar vuestra imaginación Y aunque penséis que el reto está pensado para los más pequeños de la casa Los que no tenéis peques en la casa No os preocupéis Porque ahora vais a ver un montón de fotografías que propone este autor En la que los mayores y los adultos Tanto juntos como por separado Pues pueden participar perfectamente Y crearse esas imágenes tan graciosas o tan imaginativas De esos superhéroes o superheroínas Que en algún momento estáis deseando ser O alguna situación más o menos cómica o divertida Que se os pueda ocurrir, ¿vale? Bueno, pues el reto de hoy se trata de jugar Hemos estado viendo muchas fotografías Y muchos retos Que os hemos intentado mostrar Como la fotografía puede ser una herramienta Capaz de mostrar emociones, sentimientos Y expresar vuestras propias ideas En el reto de hoy os vamos a proponer la cámara de fotos Como vuestra compañera de juegos Y nada, pues os animamos a que dejéis volar vuestra imaginación Imaginación viene de imagen Y que intentéis crear esos mundos o esos personajes Que alguna vez habéis pensado ser o habéis soñado ser, ¿vale? Venga, pues adelante y a divertiros mucho con la cámara de fotos, ¿vale? Que nos lo vamos a pasar pipa Jambon Holiday Jambon Holiday Holiday no Jambon Holiday Jambon Holiday Jambon Holiday ¿Cómo es, Sophie? Jambon Holiday ¿Qué es en casa? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Porque vosotros en algún momento fuisteis pequeños, ¿no? Y eso es lo que queremos Que os recuperéis ese momento de la infancia Con estos juegos tan divertidos fotográficos Que nos propone Jambon Holiday ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Fiesta! ¡Fiesta!